hola bienvenido a mi canal el canal de una chaya en la cocina hoy vamos a hacer una ensalada de salmón ahumado en tulipa mira para eso todo lo que nos hace falta no es tanto es pues mira yo tengo aquí un mix de ensalada vale que viene con canón y go y demás tomatito cherry salmón ahumado pasta evidentemente hojaldre o pasta brisa tenemos vinagre balsámico pimienta un poquito de sal nueces y también tenemos azúcar moreno o blanco vale luego daré las cantidades y un poquito de aceite ok así que venga vamos a mirar vamos a empezar primero precalentando el horno a 200 grados os aconsejo que siempre la pasta brisa al igual que la de hojaldre que esté el horno muy 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 caliente y la pasta muy 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 fría para que esto levante quede muy bien ok así se trabaja sobre todo la de hojaldre ok venga yo voy a abrir esto que lo he comprado esto no lo he hecho yo y vamos a ir haciendo la forma que nos hace falta para las tulipas yo voy a hacer una o dos ok depende de lo que me dé la pasta no lo he abierto todavía pero creo que para dos me va a dar por los centímetros que voy a poner es un plato de de postre un poquito más grande el de postre prácticamente tendrá unos 17 centímetros más o menos no vayamos a ser tan preciso ok una vez desenrollada la pasta pues le vamos haciendo la forma que nosotros creamos conveniente yo ya he dicho que he cogido un plato de postre y le vamos dando la forma ok de disco ok mira no importa que no quede recta perfectamente o redonda vale no importa porque nos hace falta una flanera le vamos a untar de aceite porque la vamos a poner sobre encima de la flanera ok para que nos dé la forma que nosotros queramos así que me da igual que el disco no me salga muy recto o muy perfecto como se diría es que mi fallo en un momento dado ha sido de que tengo el horno muy caliente y entonces resulta de que pues todo lo que es la encimera está caliente entonces me ha costado de mantener la forma redonda pero aquí vamos para la placa voy a hacer de momento una aunque luego voy a hacer otra más pero de momento para que veáis cómo se hace ok horno precalentado 200 220 grados 200 grados sería lo suyo ya está unos 15 minutos mirad no os preocupéis podéis pinchar la masa antes de meterla en el horno por si queréis que os quede más resto pero a mí no me importa porque voy a dar ahora mismo un tip para que os quede bien queda así tipo ahuevado pero no importa ya verás cómo se asienta mirad yo ahora mismo voy a meter la mano un poquito dentro vale porque ya estáis viendo que no se asienta no no importa mirad ven lo que estoy diciendo ponéis la mano un poquito le echafáis un poco para abajo no se rompe se queda cuadrado con lo cual perfecto habéis visto es un tip bueno vale ahora empezamos el relleno vamos a empezar poniendo todas las los vegetales o lo que es la la ensalada vale todo lo verde aquí hay muchos canónigos que lo que a mí me gusta viene también con rúcula con lo cual venga vamos a ponerle bien esto es evidentemente es una tulipa por cada uno que quería hacer algo más grande por las seis para para toda la mesa una tulipa más grande o a nivel no se familiar estilo quiche también venga tomate cherry cortaditos por la mitad le vamos poniendo para que sean más fácil de comer y quedan más vistosos vale perfecto le podéis poner también jamón si queréis si no queréis al molde ponéis jamón cualquier otra cosa sirve mortadela salchichón chorizo lo que queráis a mí me parece un poco mejor así vale ya que hemos hecho anteriormente el salmón ahumado pues lo vamos a aprovechar y lo vamos a poner aquí en la ensalada ok venga ponemos el salmón salmón ahumado rico 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 hecho en nuestra casa mejor que eso es imposible y ahí está así vale le ponéis la cantidad que vosotros creáis conveniente no voy a poner los gramos no soy nadie para decir cada uno lo que tiene que comer ok pero estoy dando una idea para cómo presentarlo vale en este punto yo ya tengo un caso puesto aquí en el fuego en la vitro y vamos a empezar a hacer la salsa la salsa no es otra cosa que ponerle una cucharada dependiendo de lo que vaya a hacer siempre si soy más tenéis que doblar los ingredientes por supuesto vamos a dejar que cámara que caramelice este azúcar el azúcar moreno dorado que yo he puesto podéis poner azúcar blanca o la que queráis bien aquí está empezando a caramelizar con lo cual yo voy a ponerle ya seis cucharadas para una cucharada grande de azúcar le vamos a poner seis cucharadas de aceite balsámico ok este es de módena pues venga vamos a meterle las seis cucharadas ok perfecto le damos un par de pasaditas y vamos a sacar voy a retirar del fuego para que no siga calentando y no me quede casi sin sin salsa ahí está la voy a sacar ya del fuego prácticamente echándole esto lo saco ya venga le voy a poner aquí un poquito de sal no mucho y le voy a poner también un poquito de aceite de oliva ok ya está fuera del fuego ya lo dejamos vamos moviendo un poquito que se integre todos los sabores con las nueces si queréis podéis cortarla un poquito más yo la he querido dejar entera mirad y aquí vamos a presentar la ensalada es una ensalada de lujo ensalada de salmón ahumado en tulipa perfecto cosa más sencilla esto sirve para primer plato esto es un primer plato ya sabéis cómo se come esto estáis comiendo la ensalada y vais cortando trozos de la pasta y lo habéis comiendo como si fuera pan porque la pasta brisa es como si fuera pan es parecida ok es más dura que la que la pasta bueno que la masa de hojaldre ok pero lo podría hacer perfectamente con hojaldre bueno chicos mirad qué cosa más buena espero que haya gustado esta receta también es ya digo para las navidades para un primer plato es fantástico y más sano imposible vamos con la receta mira yo voy a hacer mira tengo yo aquí salmón fresco y lo vamos a hacer al champán o con cava o con lo que queráis vale esto va yo tengo champán y es lo que voy a usar un poquito de aceite no hace falta el champán por supuesto pimienta rosa en grano un poquito de estragón que le viene muy bien o en el 2 si queréis yo le voy a poner leche de coco un poquito de sal y unas gambas vale eso de momento ya luego veremos a ver si nos hace falta algo más vale así que venga vamos al lío bueno lo primero que vamos a hacer es que yo ya tengo precalentado el horno 200 grados lo he tenido 20 minutos precalentando vale así que voy a meter el pescado muy muy poco tiempo porque a mí me gusta hecho muy poco hecho sea en su punto vale para que no quede seco evidentemente le vamos a salar así bien por todos los lados perfectamente tened en cuenta que el salmón es un pescado muy soso porque es de agua dulce bueno es de agua dulce y salada de los dos pero vamos que es un pescado más bien soso entonces si le echamos un poquito más de sal tampoco no va a pasar nada pero así va bien poquito de pimienta blanca no le echéis de la negra para que no se os ponga fea la lo que es la salsa si queréis le podéis echar pero que se pone luego negra y no queda bien esta salsa es color doradita y con la pimienta blanca pues no no coge color vale así bien por todo el lado y ahora yo tengo aquí le voy a poner abajo en esta fuentecita en este donde vamos a poner el salmón para dorarlo o para asarlo no mucho aceite porque esta receta nos lleva prácticamente aceite pero tampoco no queremos una salsa aguada venga aquí me caben los cinco trozos horno como he dicho que el horno esté bien caliente precalentado 200 grados poquito de aceite un hilito y ahora vamos con el champán o el cava lo que tengáis si tenéis vino blanco lo podéis hacer igual con vino blanco es pero ya que estamos en esta fecha le echamos champán o cava diferencia entre el champán y el cava que el champán se hace en francia y el cava es catalán español pero se hace en cataluña así que los dos igual de bueno me da igual uno que otro venga le vamos a poner primero le voy a poner un poquito de estragón ya sabéis que yo utilizo mucho el estragón bueno aquí tiene esto un agujero tan grande que mejor me lo voy a poner en la mano si no soy capaz de ponerlo todo que no vea de echarle medio tarro de estragón ahí está y ahora le vamos a poner la pimienta rosa la pimienta rosa es como si estuviera hueca le da un poquito de saborcito está exquisita no está dura le podéis echar tranquilamente venga al horno lo que nos vamos hasta que esté hecho bien de mientras vamos a ir haciendo preparando para la salsa yo tengo estas gambas aquí que ya están vienen precocidas les voy a dar un toquecito a ésta que se doren un poquito una mitad le echa muy poquito es lo podría echar más pero bueno le echado un poquito que ya con esto y el jugo que sueltan las gambas es con lo que vamos a hacer la salsa en mirar qué rico buenísimo esto huele que no vea hemos bajado un poquito más el fuego le damos un par de pasadas y vamos a retirar las gambas ya perfectamente esto ha estado justamente tres minutos no ha llegado a los cinco de verdad en serio y está en su punto como a mí me gusta a vosotros si queréis lo dejáis más tiempo a mí me gusta muy poco hecho vamos a sacar las gambas así está porque vamos a utilizar nos hace falta para hacer la salsa el caldito y no le vamos a echar las gambas ahora vale a la salsa eso después y aquí y desde lo mismo vamos a echar todo el jugo que ha soltado al pescado con el champán o el cava exactamente lo se lo vamos a echar a una olla en un cazo donde vayamos a hacer la salsa perfecto le vamos a echar todo bien ahora vamos a ponerle lo que teníamos en la sartén con las gambas ok si tenéis fumé y queréis echarle fumé sin problema pero así sale bueno bueno exquisito una vez que ha empezado aquí a calentar esto la salsita que le habíamos echado los juguito le vamos a echar el champán vale así vamos a echarle todo aquí habrá lo mejor los 300 mililitros entre lo que le he echado antes a las gambas y aquí no le echado ni media botella pero depende ya digo de la salsa cuánta salsa queráis echar yo con esta más aparte le vamos a hacer hay personas que le echan a esta esta receta la hacen con nata yo no le voy a hacer con nata vamos a comer hoy de lo más saludable le vamos a echar leche de coco ahí está le vamos a echar eso unos 100 150 mililitros te digo que esto va al gusto mirad aquí se está poniendo muy blanco vale de la leche es normal yo como no quiero ese color luego le voy a poner un poquito de colorante colorante que le voy a poner un pero una pizquita le voy a poner de cúrcuma mirad aquí mirad que poquito porque esto tiene mucho color no da sabores y esto es fantástico para el organismo así que cúrcuma no le echamos colorante artificial si lo queréis más amarillo le echáis más bien y ya en este punto que ha tirado pues unos cinco minutillos cociendo porque evidentemente el alcohol tiene que evaporar se lo quedaría muy fuerte aquí tengo un poquito de maicena o harina de maíz con agua vale un poquito nada más queremos engrosar un poquito la salsa esta salsa es muy light o sea lo que quiere decir que no queda bien que esté muy gorda la salsa hay que engordarla una amiguita una amiguita solo pero que quede más bien caldosita por lo menos para mi gusto es que el pescado la salsa está tan gorda no le pegue mucho menos al salmón es un pescado muy delicado y muy fino entonces esta salsa solamente la engrosamos un poquito bueno mira nada esto entre una cosa y otra cinco minutos seis minutos de estado la salsa que ya veis mira está caldosita pero está un poquito espesita la hemos engrosado una amiguita así que nada más vamos a retirarla ya y empezamos a montar el plato pero mirad lo que voy a hacer ahora yo he templado ahora mismo dejado que siempre un poquito lo que es la salsa para echarle las gambas porque porque si se la pongo es muy caliente como ya han tenido antes una cocción previa pues se quedarían duras y aparte encogerían las gambas se quedarían más chicas así que hemos templado un poquito aunque está caliente pero ahora va fenomenal y vamos a montar el plato bueno voy a poner aquí dos trozos de salmón vamos a ver que no se me rompa vamos a poner las que estén más bonitos también pero ahí está vamos a coger estas dos que a mí son las que más me gustan y vamos a poner lo bonito en el plato mira yo aquí tengo de antemano lo he hecho en microondas pues he puesto dos patatas le he dado forma le puesto un poquito de aceite y estragón estamos trabajando con el estragón porque ya digo que le va muy bien este plato y le puse un poquito de aceite por supuesto para ir cosiendo la mira aquí tengo unas habichuelitas verdes muy finita porque iba buscando espárragos pero los que habían estaban muy malo y no entonces vi esto y me gustó mucho ya habéis visto mira qué plato más saludable para el 31 ya que el 24 y todos estos días hemos estado comiendo carne hemos pasado un poquito por lo menos un poquito de pescado y además es una receta muy muy saludable bien aquí empezamos a napar un poquito no vamos a poner excesivo un toquecito con la salsa las gambitas por encima vale y yo hará pues para que quede encima del plato así un poquito mirad qué ricura no veo cómo huele mi cocina el champán este le ha dado un toque a la salsa impresionante de verdad hacerlo con champán o con cava otro día lo hacéis con vino si no tenéis pero si podéis hacerlo y tenéis de verdad hacerlo porque es que merece la pena mucho es plato ligero pero harta también y vamos fantástico bueno pues mira aquí le he dado yo la vuelta para que se cubra bien el plato de la salsa y ya lo tenemos vale pues mirad que voy a haciéndole la foto y me voy despidiendo bueno cocinilla mirad qué rico ya está en la mesa de presentación que me dejéis en los comentarios que os ha parecido esta receta también y nos vemos en el próximo vídeo vale hasta luego ahora i i y 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 Gracias por ver el video.